Yo estaba en el medio, giraban las otras en corro, y yo era el centro. Ya el corro se rompe, ya se hacen estado los pueblos, y aquí de vacío girando, sola me quedo. Cada cual quiere ser cada una, no voy a ser menos, Madrid uno libre, redondo, autónomo entero. Mire el sujeto, las vueltas que da el mundo, para estarse quieto. Yo tengo mi cuerpo, un triángulo roto en el mapa, por ley o decreto, entre Ávila y Guadalajara, Segovia y Toledo, provincia de toda provincia, flor del desierto. Como sierra me guarda del norte y Guadarrama con gredos, jarama y enares altazos, se llevan el resto. Y a costa de esto, yo soy el ente autónomo último, el puro y sincero. Digo a mi dueño, que solo por ser algo, soy madrileño. Y en medio del medio, capital de la esencia y potencia, garajes, museos, estadios, semáforos, bancos, y vivan los muertos. Madrid, metropol, ideal, del dios del progreso. Lo que pasa por ahí, todo pasa en mí, y por esto, funcionarios en mí, proletarios, inúmeros, almas y masas, caen por su peso. Y yo soy todo, sin nadie, político en sueño. Y este es mi anhelo, que por algo se dice, de Madrid al cielo. Gracias. Gracias.